Gracias, Roger. Bueno, como funcionarios estamos obligados a estar teniendo cuentas. Creemos nosotros que es un mandato, ¿verdad?, constitucional. Aparte de esto, pues la ley fundamental de educación y lo que es la ley de transparencia, pues nos dicen a nosotros que debemos de transparentar todos los procesos. Hoy en día, pues, un tema importante fue las audiencias públicas, los tipos de concursos, los tipos de nombramientos, tanto por traslados, exonerados, concursos y por interinatos. Aparte de eso, algo importante que se dio a conocer es que se han incrementado las escuelas de transparencia en el departamento de Santa Barba, 56 escuelas de transparencia, esperamos llegar a más centros educativos. Algo también importante es algunos parámetros de inserción, ¿verdad?, al sistema educativo y de exerción de, haciendo un cuadro compartido del año 2023 y del año 2024. Creemos nosotros que, como tenemos una matrícula abierta, todavía en el sistema SASE estamos subiendo algunos estudiantes, ya llevamos un promedio de 90.000 estudiantes en el departamento. Esperamos, ¿verdad?, aumentar algo otros que todavía no se han inscrito en el sistema. Pero lo importante es, ¿verdad?, transparentar los procesos. Y hoy en día, pues, en la primera rendición de cuentas, siempre hacemos de dos, perdón, de tres a cuatro rendiciones de cuentas en el departamento. Y creemos nosotros que la población, el magisterio, los medios de comunicación, los niños, los padres de familia, están satisfechos de cómo se está manejando de manera transparente la educación en el departamento de Santa Bárbara. Ahora, algo que preocupa, los datos de deserción escolar, arriba de los 2.000 estudiantes en los tres niveles que se han desertado en los centros educativos. Claro, y más que todo en el nivel de básica. Algo importante también aquí es la deserción. Es producto a veces de la misma migración. Tenemos mucha migración en el país. Y esa migración ha hecho de que muchos padres, ¿verdad?, salgan con los niños. Sin embargo, también tenemos un programa de reinserción al sistema educativo del inmigrante retornado. Entonces, por lo tanto, cada director municipal y director del centro, ¿verdad?, ya ellos saben cómo podemos reinsertar a ese niño o a esa niña y crear, ¿verdad?, algunos espacios para poder recuperar el tiempo, lograr las competencias y así poder, ¿verdad?, lograr también la aprobación del grado académico. Ahora, en cuanto al tema de lo que se habló, en cuanto a lo de nombramientos educativos, todo esto se ha manejado con la total transparencia que se requiere por parte de la Secretaría de Educación. Bueno, empezando que la inscripción de los concursos fue por línea. Los méritos también se subieron a una plataforma. Vino una comisión del nivel central que trajo los exámenes, los aplicó y se los llevó inmediatamente. Y fueron allá también en Tegucigalpa que alumnos, becarios, de tanto la Universidad Autónoma como Pedagógica, revisaron los exámenes. La dirección departamental, lo que es la Junta Departamental de la Elección, solo recibió los listados de concursantes, los listados de exonerados y los listados de traslados. Entonces, nosotros solamente estamos aplicando lo que la Secretaría de Educación nos manda. Yo creo que han sido los concursos más transparentes de toda la historia, el año pasado y este, y eso lo dicen los mismos maestros, donde por primera vez, dos veces aquí, el año pasado y este, es donde el maestro o la maestra puede pedir una plaza en público, jamás en la historia había dado. Antes los listados de traslados lo hacían un cuarto y decidían quién iba en primer lugar. Hoy no, hoy, verdad, es una Junta Departamental de la Elección muy responsable y aparte de eso se está respetando los derechos y al docente se le mira con, cómo se debe ver, con respeto y con dignidad.